Un poco de trigo, agua, tiempo y fermentación, pero sobre todo el alma y el amor de quien lo elabora. Estos son algunos de los ingredientes de un pan artesanal. Natasha Moreno vive de su arte en el barrio Santa María de Los Ángeles, un amor que nació desde que vio a su mamá en un curso de panadería y a su papá haciendo pan de quesos, algo que despertó su curiosidad. Y me fascinaba ver lo que pasaba, cuando ponías un producto como si fuera una caja mágica, tú abres el horno, está esperándote, lo depositas, te bajas con toda la ansiedad, regresas y hay una inmensidad de cambios, olores, colores, tamaños y eso me fascinaba. Y es que la panadería, además de ser un arte que exige mucha dedicación, también es un estilo de vida que en ocasiones no sale como lo imaginas. Pero esa frustración se transforma como la misma fermentación en exigencia. Cada que no sale algo, tú te exiges un poco más y te toca volver a intentarlo y eso te hace fuerte, tan fuerte como el pan que lleva más de 10.000 años de historia. Entonces, ¿por qué hacer pan no es pan comido? ¿Por qué hacer pan no es pan comido? Porque a veces este ingrediente o este producto que es tan básico, que nunca nos hemos puesto a pensar ni siquiera por qué se llama pan. Se llama pan porque traduce primer alimento natural y esto requiere una civilización completa para poderlo lograr. Todo fue un proceso de evolución que inició con la agricultura, cultivar el cereal, fermentarlo y hornearlo hasta que se convirtió en parte de la cultura. Hay muchos lugares y países del mundo que abanderan sus panes, digamos cuando hablamos de panes franceses, panes españoles, panes alemanes, panes árabes, entonces el pan también se hizo como un elemento de identidad. Entonces, cuando entregas una receta de pan, no solamente estás entregando una fórmula, estás entregando una técnica, una forma de hacerlo y una historia. Natalia Moreno es una enamorada de la panadería y del barrio Santa María de Los Ángeles donde tiene su espacio de trabajo. Es un sector bastante familiar, muy tranquilo, es muy verde, es un pequeño oasis en medio de dos avenidas, o sea que venir a Santa María de Los Ángeles también es reencontrarse con la naturaleza, con la tradición de las familias de salir al parque, de disfrutar, de caminar y de comer buen pan.